Son incansables en la pista de baile. Parecen estar poseídos por el reggaetón, la bachata y el cubatón. Y así se han convertido en una sensación en las redes sociales. Nos conocimos bailando. Yo conozco personas que me han dicho, ay, pero yo no sé bailar. Pero si nadie te va a bailar los pies. Selena, de 66 años y Finiberto, de 70, son eternos enamorados que han superado terribles enfermedades que casi les quitan la vida. Selena quedó en silla de ruedas y pensó en acabar con su vida. Y gracias a Dios, de verdad que estoy caminando y disfrutando lo que yo era antes. Porque yo siempre me ha gustado el baile. Por su parte, Finiberto es sobreviviente de cáncer. Yo no he sentido, bueno, ella sabe que nada, yo no he sentido un dolor, yo no he sentido un malestar de mi estómago y como hasta piedra. Él no tiene estómago, él lo que tiene es un diafragma. Se vio, le daban 15 días de vida. Yo tengo un implante con 27 puntos en cada rodilla. Él era el que me lo tenía que hacer todo, bañarme y todo. Bueno, era un hospitalito en la casa. Pero sus vidas se han transformado desde entonces. Y ahora, con más de 24 mil seguidores en Instagram, la pareja de cubanos es conocida con el nombre de ganas con canas. Y él no descansa. Desde que llega a los bailes, bailando hasta que nos vamos. A veces que nos barren los pies. Que cierran, ya no hay nadie bailando más que nosotros y ya, oiga, te vamos a limpiar aquí ya que vamos a cerrar. Es mundial, nosotros estamos mundial. En China nos mandan mensajes de Japón, de donde quiera. El matrimonio de la tercera edad también participó en American Got Talent y recuerdan que aún enfermos no dejaron de bailar. En silla de ruedas me llevaba al casino y cuando salíamos de jugar me llevaba para donde estaban bailando y ahí él me llevaba y me daba vuelta en la silla de ruedas. Y usted, ¿desde cuándo comenzó este movimiento, esta revolución en las redes sociales y cómo los ha sorprendido esto a ustedes? Bueno, fue una cosa inesperada. Todo empezó cuando alguien los grabó bailando en un casino de Miami. La gente nos decía, oye, ¿ustedes son famosos? Famosos. Y entonces, a la semana siguiente íbamos otra vez al mismo lugar a bailar. Cuando llegamos, parteamos el tarro, el lado de un handicap con su sellito, íbamos caminando y había como 10, 15 policías. Y fueron para arriba de nosotros. Y nosotros, digo, oye, ¿tú le pusiste a handicap el tarro? La policía viene a partir de nosotros. Dicen, si yo se lo puse, digo, ay, pero si ahí ustedes no van a tomar fotos con ustedes. Ustedes, ay, sí, ¿cómo no? Ustedes no saben que ustedes son los famosos bailarines. Ah, nos sorprendió que nos dio una alegría aquí. Con la notoriedad también han llegado las críticas. Pero siempre hay sus críticas. No, que son unos viejos, hay que esto, hay que lo otro. Pero, ¿por qué? Ahora es que nos sentimos bien, que estamos, que Dios nos ha dado una segunda oportunidad, ¿por qué no la vamos a disfrutar? Ahora, más que llamar la atención, este par de enamorados quieren inspirar a otros a vivir. Queremos que el mundo viva con la misma alegría que vivimos nosotros. No importa la edad. Su popularidad va en aumento gracias a que se han atrevido a realizar los retos del momento. El In My Feeling Challenge y la Chola Challenge. Lo que venga, lo vamos a hacer. Si viene otra chola, monta un paracaídas y me voy a montar yo también con la chola. Porque me tiré del carro y bailé la chola, verdad, que la gente no la gusta, pero la bailé. Y me puse mi sombrerón que ni veía para adelante, pero me lo puse. Se casaron hace 15 años y aún la llama del amor sigue encendida. Yo digo, como dice el dicho, no solo el ratico de la cama, el amor. El amor es la compenetración diaria entre los dos, llevarse bien, si se siente mal, yo soy el que corro. Cuando yo me siento mal, ella corre. Cuando hay que bañarme, ella me baña. Cuando hay que bañarla, yo la baño. Pero no todo es perfecto. Los celos. Los celos, los celos. ¿Son celosos? Los dos. Los dos. Sí, es muy coquetón. Ahora, además de llevar alegría, Selena y Filiberto esperan que con su estatus de influencers puedan generar ganancias y así ayudar a los más necesitados. Desde Miami, Florida, para Mundo Hispánico, Lara Carolina Fernández.